A las 21 horas en punto se dio por inaugurada la primera noche de la 41ª versión del Festival de Folclor de San Bernardo. Talcalindo abrió con una historia basada en los buscadores de agua, para luego dar paso a los payadores, quienes homenajearon a los poetas chilenos y al recientemente fallecido folclorista Arturo García. ¡Oh, gran nobleza! Ahora está aplaudiendo, se ve una estrella, era Arturo García, sabiduría. Magisterio de Iquique llenó el escenario con un cuadro religioso, mientras que Imágenes de mi tierra recreó las vivencias del 1800. Como se ha hecho tradición, Bernardo Festivalón, personaje típico del festival, rememoró la centenaria historia del Parque García de la Huerta y sus historias sobrenaturales. Pasada la medianoche, los huasos de Algarrobal fueron ovacionados con un repertorio que hizo un recorrido de sus 46 años de historias, la misma recibida por el grupo Taquina Hite Jai y su sensual danza y música de la Isla de Pascua. Finalmente, Argentina lució la maestría del Malambo, del grupo del Festival de la Borde de Córdoba y el tradicional folclor gaucho del sur argentino con danzas folclóricas de Buenos Aires, como broche de oro de la primera noche del festival. ¡Gracias! ¡Gracias!